No te pido nada, yo no soy mujer regalada Ponte en eso ya, si no papi, échame allá Oh, tú sabes que yo tengo lo que no tiene otras Cuando muevo mi cuerpo, el tuyo se aborrota Las mujeres sabemos lo que nos toca Si quieren todo esto, que nos tocan las rocas Nunca había sentido algo tan grande Y me vuelve loca a tu lado, salvaje Tú me has dado tanto, que he estado pensando Ya lo tengo todo ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo? ¿Y el anillo pa' cuándo?